Vamos a hablar un poco de sexo. Yo creo que le gusta más que el herencia. Explícamelo, Juan, lo que es eso, porque eso no lo entiendo yo. Madre mía. No, no, eso ya yo te lo explico otro día. ¿Confiarías en tu madre para encontrar a la pareja perfecta?